pero muy bien. Encantado de saludaros. Igualmente, muchas gracias. Ahí estamos. ¿Con quién está? ¿Quién está con nosotros? Pues ella es mi pareja de vida hace 35 años y es la culpable de toda esta locura que me desperta. Yo tengo que reconocer que a mí me llevaron obligado. Esto que hago ahora, que es nuestro módulo vivendi, viajamos por toda España y ahora empezamos en Latinoamérica, a mí me dicen de ir a una conferencia hace 10 años y yo me niego, pero que es una tontería, una pérdida de tiempo y mi mujer, que es muy intensa y muy activa, me obligó. Sin acritud. Sin acritud. Así que un poco, ese es un poco el origen entonces de Mentes Expertas. Sí, bueno, el origen es un matrimonio que siempre hemos tenido inquietudes, siempre hemos trabajado mucho, nos encantan nuestros hijos, nos encanta la familia, pero esto que la vida te va todo bien y sin embargo encuentras que no eres feliz, yo creo que muchos uruguayos se sentirán identificados y bueno, vas buscando el por qué no eres totalmente feliz, qué te pasa, por qué no te encuentras y en eso apareció una conferencia, apareció una conferencia de Emilio Duró, Marina siempre se ha interesado mucho más por todos estos temas, por los vídeos, por los libros, por cómo intentar que su entorno, que su pareja de vida, que sus hijos sean felices y me propuso ir a esta sesión y transformar nuestras vidas. Como muchos uruguayos que van a ir a ver a Víctor Coopers, encontrarán que en esas dos horas que vamos a compartir, Víctor no nos va a contar ningún secreto, ni ninguna fórmula magistral, o sea, nos va a hablar de cosas que ya todos sabemos, que sabemos de hace mucho tiempo y que son muy fáciles de entender, lo difícil es ponerlo en marcha. Necesitamos que alguien nos las recuerde, nos digan, mirá que están ahí, son herramientas que las podés utilizar, que no las ves pero las tenés a mano. Es muy fácil de entender, difícil de poner en práctica, todos sabemos que hay cosas que nos hacen mal, hoy que el cortisol está tan de moda, sabemos que el ir estresado no es bueno, pero no podemos evitarlo, siempre tenemos mil cosas que hacer, siempre vamos, hace un día soleado y ni siquiera lo vemos, vivimos junto al mar y no vemos el mar, pero eso nos pasa a todos, pero incluso a los ponentes, entonces estas conferencias como nos va a recordar, Víctor, sirven precisamente eso, sirven para recordar, recordar dónde poner el foco, que es lo verdaderamente importante y es verdad que la vida nos arrastre, que tenemos muchas cosas malas, pero si lo analizas tenemos también muchísimas buenas y casi siempre son más que las malas, lo que pasa que no se escunde más autolesionarse, hablarse mal a uno mismo, que decirte las cosas buenas que tú tienes. Yo te cojo ahora a cualquiera de los televidentes, le pido que haga una lista, cuántas cosas buenas tiene y le cuesta un montón llegar a tres, y si les decimos pon todas las cosas malas que te encuentras, le faltan páginas, tenemos mil, somos ocupas, destructores con nosotros mismos. Ahí que cuando ha incluido la educación formal o la forma en que nos crían. Fluye un poquito todo, el carácter de cada uno. La autoestima. Totalmente, pero la autoestima tiene, yo siempre pensaba que era una parte genética. Marina es una persona que vive con intensidad, su abuela era uruguaya, era de Montevideo, con machola, era divertidísima, tenía 22 años, era un personaje, bailaba todo el rato, siempre iba con los labios pintados, palda, teñida, era un marciano, era un mutante. Y Marina es igual, yo decía esto es genético, te toca o no te toca, pero no, no, con el tiempo te das cuenta que también tiene una parte que es aprendida. Como decías muy bien, el entorno te hace mucho, lo que tú ves en casa te sirve para la autoestima, para ser cariñoso, para disfrutar de las cosas y cuando tú vives rodeada de personas que todo es miedo, todo es terror, todo es agobio, las tablets están haciendo muchísimo daño, nuestros hijos viven atemorizados con todo, parece que es el fin del mundo, nos acaba el ecosistema, todo eso nos ayuda, entonces tienes que parar, relativizar, porque hay que relativizar, si puedes resolverlo, resuélvelo. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo este, creo que lo más difícil, no? Buscar el equilibrio, porque muchas veces te dicen, este, tenés que tener proyectos, porque el proyecto, tener un proyecto te mantiene vivo, pero cuando tú ya estás proyectando, estás proyectando para adelante, siempre el proyecto es hacia adelante y te olvidás de vivir un poco el presente. ¿Cómo, cómo lograr eso? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Yo no lo sé. Yo, yo llevo miles de conferencias a mis espaldas, pero te digo que no lo sabe Víctor Cúpers, que no lo sabe Marian, porque aunque ellos nos den consejos, que son consejos muy buenos, a mí me encantó una frase que nos dijo hace poco un ponente, que dice, mira, estas conferencias parecen que es solo para personas que están pasando por un mal momento, pero no es verdad. Incluso los que pensamos que no nos pasa nada malo, que no tenemos cruces, me dijo algo parecido, tú no te preocupes, que si tú crees que no tienes cruces, la tuya te la están fabricando. Hay personas que parece que no sufren, pero lo que hacen es que se adelantan a los malos acontecimientos y están entrenados. Y eso es muy importante, es decir, es verdad que hay que poner proyectos en la vida, estar ocupado. Dice que uno envejece cuando no tiene ilusión por nada. Sí, tener ilusión es maravilloso, tener proyectos maravillosos, pero vivir el presente es fantástico. El disfrutar de un rato con tu padre, si tienes la suerte, que yo tengo el mío muy malito, pero todavía está aquí. Y si tienes ese tiempo para pasar con el tiempo de calidad, eso es brutal. Si tienes tiempo para ir con los amigos a tomar una cerveza, es brutal. Pero si cuando vas a tomar la cerveza estás respondiendo a un mensaje o a un correo o estás atendiendo a diez llamadas, no disfrutas de la cerveza, de tus amigos, del momento y la vida se pasa. Por eso hay que vivir el presente. Pero bueno, aquí tenéis a la experta. Perico, Marina, quería preguntarle, ya agotaron dos funciones en cuatro horas y vamos a tener ahora una primicia de que se van a estar presentando en el centro de convenciones de Punta del Este el 2 de noviembre. ¿Es así? ¿Cuándo saldrían las entradas? Eso es una primicia brutal, por eso todavía no lo han anunciado, pero sí. Mira, hace poco hablamos con Víctor y es divertidísimo, es mi hermano elegido, él es del Barça y yo sí del Madrid y todo lo transforma en fútbol. Entonces salieron a la venta las entradas en Argentina como una semana antes y se vendieron muy rápido en 24 horas. No estamos acostumbrados a que eso pasa aquí en Europa, nos quedamos alucinados. Incluso Rocío Salaberry, que es quien organiza todo allí en Uruguay, decía, Perico, tenemos que comunicar rápido porque la gente se va a ir a Argentina, a Buenos Aires, a ver a Víctor. Entonces cuando comunicamos en vuestro país, en Montevideo, en el Galpón, en cuatro horas se agotaron las entradas. Y cuando se lo contábamos a Víctor decía, joder, no me extraña que esta gente gane en mundiales. Se han picado. Como Argentina en 24, Uruguay en 4. No hemos recibido más correos. Oye, que nos quedamos sin entrada, por favor, tenés que buscar otra fecha. Y Rocío, que es una crack, que es una superviviente, al final ha encontrado un sitio que es difícil. Lo hemos buscado en Montevideo por todos sitios de hace meses y está todo ocupado. Y encontró en Punta Leste un espacio que creemos que nos va a gustar mucho. Estamos seguros que también se va a llenar. Pero la buena noticia es que, aparte del día 2 de noviembre, ya está programado el año que viene. Es decir, queremos volver con Marian, volverá Víctor, volverá el doctor Enrique Rojas. De mentes expertas le ha costado mucho, demasiado quizás llegar. Pero nuestra intención es quedarnos y intentar trasladar todo eso que nos sirvió a nosotros como pareja, que nos ha servido tanto durante estos años a cambiar tantas vidas. Porque hay personas que te cuentan que han transformado su vida solamente cambiándose el diálogo interior, de cómo se hablan ellos mismos. Y para nosotros es un antes y un después. Estamos seguros que va a haber muchas ocasiones para vernos. Seguramente va a ser así. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchos éxitos. Abrazo grande a la distancia. Ahora me va a regañar. Ella no ha hablado nada. Y es la que habla siempre. Vamos a escuchar en las convenciones. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Besos y abrazos.